Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más del canal de Ready el 13 con la serie de Jimmy Robson y el Derby Subs. Este Derby Subs, que como lo vieron en el episodio anterior, pasó por primera vez en la historia, pues bajo el mando de Jimmy Robson, a los octavos de final de la UEFA Champions League. También es cierto que en la vida real el Derby County nunca ha llegado a unos octavos de final de la UEFA Champions League. El gol de Leiter marca la derrota del Valencia, ese era el último partido. Y vean esto muchachos, bueno, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, ni siquiera yo lo conozco chicos, ni siquiera yo conozco el rival, todavía no. Les voy a mostrar otra cosa importante, esto que está aquí, si quiero que lo vean, nominados al mejor jugador del año 2020 y aparece Vinicius Jr., madre mía. Bueno, está Vinicius Jr., aquí nos tapan la foto de gol de Mori y de Leiter, pero también aparece Eric Chambi, ahí dicen los candidatos preseleccionados para ganador al jugador del año han sido anunciados hoy, los técnicos, capitanes, la prensa seleccionarios y los aficionados darán su opinión en las próximas semanas sobre quién se merece el reconocimiento. Los expertos sugieren que Vinicius Jr., Chambi, Roblox y Leiter tienen oportunidad de llevarse el premio en la ceremonia que se llevará a cabo el próximo diciembre. Así que, tenemos ahí a nuestros preseleccionados, aquí sí se ve mejor la fotografía, ahí están, Voldemort, Leiter, Chambi y Vinicius Jr. Y ahora sí chicos, pasemos a conocer el sorteo de la UEFA Champions League, que esto es lo que nos tiene, mejor dicho, prendidos de un hilo. Matemos, ¿con qué matamos la atención? A ver, a ver, se viene el sorteo muchachos. Y aquí está, señoras y señores, es el Hoffenheim de Alemania. Los otros octavos completos serán, Monaco Atlético de Madrid, Roma Fútbol Club Barcelona, pues ya está el de nosotros, Hoffenheim Derby County, pues está sobre el papel asequible. Arsenal, Leipzig, PSV, Indovendormund, Inter, Hertha Berlin, Olympique de Lyon vs Liverpool y Tottenham Horsburg contra el Real Madrid. Eso muy bien, por ahora, eso será en el mes de febrero de 2029, cuando iniciaremos ese camino, acá el 14, y por acá el 6 de marzo terminaremos ya esa serie contra el Hoffenheim. ¿Qué pasó en diciembre? Este, llegamos, le ganamos 2 a 0 al Leicester, le ganamos 3 a 1 en Copa al Brighton. Bien, tenemos semifinales de la Carabao Cup ya contra el Liverpool, lo van a ver aquí, las semifinales contra este Liverpool y la otra semifinal, cuáles serán nuestros posibles rivales. Manchester United y Norwich, posibles rivales de la final, si es que vencemos al Liverpool en esas semifinales. Por ahora, todo eso, vamos a ver si lo simulamos, qué jugamos, qué no. Acá se nos viene, por ejemplo, Manchester United y Manchester City, cuál es más importante, lo veremos avanzando en el tiempo, o el Tottenham, dependiendo en la posición que estén en la tabla de posiciones para este episodio, pero les tengo algo importantísimo, chicos. Por acá dicen que, actuaciones formidables de Voldemort, una noticia, una entrevista al señor Voldemort, les voy a mostrar, chicos, aquí está la entrevista y hablan de nuestro gran artillero, recordemos que está nominado a ser jugador del año, ¿no? Los expertos y los aficionados han ronroneado con los despliegues puestos por Voldemort Roblox, últimamente ha sido uno de los mejores jugadores en cada uno de los últimos juegos del derby, y es alguien a quien hay que observar cuando pisa la cancha. Pero ya se anunció el jugador del año, chicos, les quiero mostrar el jugador del año, ¿están preparados? ¿Preparados para el jugador del año? Esto es impresionante, solo les voy a dar un spoiler, es un jugador del derby subs. En 3, 2, 1, va. Ahí está, señoras y señores, el jugador del año, como ustedes lo pueden observar, es Eric Chambi. Se lleva el galardón, perfecto, ¿ah? Se llevó Eric Chambi, el balón de oro. Yo pensé otra cosa, pero bueno, ya, se los dejo a ustedes para que se den cuenta. ¿Listo, muchachos? Simulamos y le ganamos al Manchester United 3 a 0 porque estaba fuera de los 5 primeros, y para mí, pues, pensé que podíamos simularlo. Ahora jugamos contra el equipo del podio, el Manchester City, que está a 6 puntos de nosotros. Es un partido bastante complicado por la cercanía en los puntos. Y vamos a ir contra ellos, contra el equipo que tiene a Ederson, con a T, Oliveira, Velody, el jugador Robash, Artiles, también tienen a Milinkovic, Savic, Asunzao, Edwards, Jesús, que es Gabriel, y Fernández. Nosotros con nuestra nómina a pleno, vamos a hacer un pequeño cambio para probar a ver qué tal nos va, porque me lo ha pedido Eric Chambi, como hemos dicho muchas veces. Vamos a poner a Enre Juan como extremo, por acá como extremo derecho, y a Chambi como MSO, que es un, él es extremo derecho, pero quiero jugar de MSO, y a ver qué tal nos va con este cambio, a probar en el Prairie Park Stadium. Chambi MSO se estrena con Balón de Oro en este partido, bueno, ya se estrenó contra el United, ¿no? Y bueno, contra otros equipos anteriormente. Pero bueno, vamos contra el Manchester City. Aquí estamos preparados para jugar contra el equipo de este señor, Javier Artiles, que nos lo muestran ahí, el jugador de 26 años de edad del Manchester City, exjugador del Derby County, aquí le ponen el morbo a la cosa, porque saben que él se fue dejándonos, se quiso ir, bueno, para el Manchester City, el equipo ciudadano. Y aquí estamos, para enfrentarlo el día de hoy, salen nuestros dos, los dos rivales y los dos capitanes, Savic por un lado, Soliano por el otro, a ver qué otra referencia hace la prensa por aquí, algo más o no, pues no hacen referencia todavía al Balón de Oro, pero igual ya sabemos que tenemos un Balón de Oro en nuestro equipo, pues siguen haciendo referencia a Artiles. No, pues, ¿qué hacemos entonces? Artiles para ellos, ¿no? Aquí está nuestra formación con Bray Ríos en el Portico, un 4-1-2-1-2, con José Mibrión y Soriano Mamián, en medio campo Gabriel Laime, Enre Juan y Leider más adelantito, Chambicom enganche y en punta Daniel y Voldemort Roblox. Ahí está la formación de nuestro equipo para el día de hoy. Ahora ya seguimos al partido, señoras y señores, arrancó el encuentro, la pelota es de Gabriel, sigue el peruano contra Laime, perdón, contra Artiles, Laime contra Laime. El balón de Enre Juan, esta es buena, vamos a Enre, centrarla bien, sale Ederson, la puñetea Ederson y estaba la primera opción para nosotros. Ahora la tiene otra vez Serge, ahí la tiene Fernández, centra, centra, sacó Matrix, peligro para nosotros. La pelota es de ellos, centra, cuidado, 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 ojo, ojito, 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 la presión es nuestra, cuidado, cuidado, tiene que ser ahí el cierre, no, mal Asunzado, o sea, mal porque Asunzado marcó. Pasó el balón de Daniel para Chambi, ahí está Chambi, la tiene aquí el bueno de Chambi, el enganche, la tiene aquí el balón de oro, palo, no te lo puedo creer. Lo podemos recuperar, la tiene Gabriel Jesús, el centro, saca Jefferson, la pelota de Chambi, deja para Leiter, Leiter otra vez con Chambi que se ofrece, ahí está Chambi, parte que este es velozísimo, va Chambi, ¿quién pasa? También pasó Voldemort, el pase para la locomotora del Perú, es velozísimo, Voldemort, se la sacan en el último instante. El juego aquí para, ¿quién pasó? El primero a Chambi, el balón para Enre, vamos Enre, esta buena, esta es tuya Enre. Ataja Ederson, madre mía. Segundo tiempo en marcha, apertemos en nuestra casa, un cambio que no le veo sentido, vuelve Chambi otra vez a su posición de extremo derecho, y Enre para su posición de MSO. Esta es buena, tiene que seguir corriendo Voldemort para adelante, papá, Leiter que va a toda velocidad, va Leiter, lo persigue Velody, Leiter con el balón, lo persigue Velody otra vez, ahí está para Enre Juan, Enre Juan con la pelota, a ver quién se habilita, excelente para Chambi, y gol, tómalo, qué buena, qué buena, gol de Eric Chambi, apareció el 10, gol, persona que entrega para Enre, pasó Leiter, el pase es perfecto, se viene la contra, se viene la remonta, vamos a ver, va Leiter, va Leiter, ahí está Voldemort, ¿qué pasó Voldemort? ¿por qué no te habilitaste nunca? No, ¿qué pasó? ¿cómo se va a perfilar tan mal Voldemort? no te lo puedo creer, corre, y vamos para adelante todos, tiene que ir Voldemort también, ahí está buena, la una de las últimas jugadas, ahí está Enre Juan, llegó, se la sacan a Enre, a la madre que nos parió, se la sacan a Enre, la tiene Gabriel Jesús, balón larguísimo, tranco largo para Joelson Fernández, aguantalo bien Josemi, aguantalo bien Josemi, lo aguantó bien, la pelota de Gaya, últimos minutos, esto no puede ser, esto no puede ser que nos vayan a ganar en el último suspiro, ay, ¿qué hizo ese jugador? él no quiso atacar, bueno, pues está bien, perfecto, ahora la pelota de Gaya, Gaya con el centro, cuidado, cuidado con Jelson, bien Soriano, se la sacó Soriano, vamos capitán, la dejaron para Josemi, se acabó el partido, sufrimiento, no le hemos podido ganar a ninguno, los dos del podio, ni a Liverpool, ni al City, 1-1. tenemos otra buena noticia, señoras y señores, felicidades para el señor Jimmy Robson, director técnico del año, excelente, vamos bien, vamos por buen camino, y les quiero mostrar otra cosa rapidito, por aquí, en este mes, después de, en el mes de diciembre, después de empatar contra el City, le ganamos 1-0 al Everton, 3-1 al Tottenham Horsesburg, 2-0 por copa, de esos de ASFA Cup, al Brighton, equipo que habíamos eliminado en la Carado Cup, precisamente, en cuartos, y ahora nos toca, perdemos contra el Liverpool, la ida de las semifinales, de la Carado Cup, le ganamos al Wolverhampton, 3-1, y ya les cuento, cómo sigue esto, chicos, se llega el final, de este mercado de transferencias, del año 2029, ojito a esto, y, este, tenemos solo, 126 millones, con eso no nos alcanza, para traer a los que nosotros queremos traer, a nuestros jugadores, del Derby Subs original, por Daniel, ha venido todo mundo, ya se quitó por ahí una, una oferta, pero vino el Real Madrid, vino el City, lo que pasa es que solo dejan las tres últimas, como pueden estar, se pueden dar cuenta ahí abajito, este, vino el Atlético de Madrid, vino, ahora viene el Leipzig, y yo rechazo todas las ofertas, porque queremos extraer a nuestros jugadores, no venderlos, se va a alemar de nuestro equipo, y pues, lo que les digo, este periodo de transferencias se va a terminar así, y no vamos a, tener con que traer a los, a los suscriptores, eh, que queríamos traer, antes, porque valen muchísimo, vuelvo y le repaso, Felipe Molina, vale entre 350 millones, a 469, Ayala, vale entre, 333 millones, y 471, Gutiérrez, que es peludito, vale entre 288, y 390, esos son los que queremos traer, ¿no? Ah bueno, solo faltan ellos, faltan 3, pero que difícil traerlos, madre mía, una cosa de locos, así que por ahora, nos toca conformarnos, con lo que tenemos, y quedarnos con esta plantilla, que es un plantillón, de todas maneras, como ustedes pueden observarlo ahí, es un plantillón, por donde ustedes le vean, está muy bien, nos vamos a deshacer de Lemar, lamentablemente, vamos a quedar, otra desplazito de banca, veremos que podemos traer, por ahí algún jugador libre, y en el calendario, terminamos así, perdimos contra el Chelsea, 2 a 1, se cayó el invicto, le ganamos 3 a 1 al West Ham, en Liga, en la Copa, en la FA Cup, le ganamos al Leeds, 2 a 0, 3 a 0 le ganamos, remontamos la semifinal, contra Liverpool, en la Carado Cup, y 3 a 0 contra Stone Vila, la final será, nada más y nada menos, que contra el Manchester United, como ustedes lo pueden observar aquí, el Manchester United, nuestro rival, bueno chicos, se acabó el periodo de transferencias, al final Lemar no se fue, se quedó con nosotros, llegamos al primer partido, el mes de febrero de 2029, donde enfrentamos al Manchester City, un partido bastante importante, por Liga, otra vez contra el City, en este episodio, ellos están ahí a 6 puntos de nosotros, 25 jornadas hemos jugado, y pues necesitamos, sacarle ya una ventajita, o pues se nos van a poner acá en cimita, si nos llegan a ganar, o si empatamos, pues no estaría tan mal, pero pues sería, lo idóneo sería, sacar una ventaja, vamos a Etihad Stadium, a jugar contra el Manchester City, bueno, Etihad nos recibe, para estar aquí, mejor dicho, a fuego, tenemos que ir a por todo en esto, muchachos, y pues es el momento, de dejarnos todo en la cancha, para poder sentenciar, bueno, sentenciar no, pero tomar ventaja, en esta defensa, de nuestro título de liga, así que vamos, al ligo, contra este, Manchester City, contra los Sky Blues, a jugar, en este hermoso, escenario deportivo, Etihad Stadium, enjoy the match, nota de Henry Juan, balón para Leiter, se pone bueno esto, Leiter centrásela, la cabeza de Voldemort, se la sacaron de chilena, es que esto, esto ya es absurdo, porque siempre le tienen que sacar los balones a uno, cuando ven ustedes, eso es una vida real, que le saquen balones, los defensores de chilena, a los delanteros, para el córner, no hay problema, la tiene Foden, Phil Foden, contra Henry, las entran, ojito, madre mía Artiles, gol de Artiles, pero que lentos, o sea, que están haciendo, Josemi y Soriano, ahí marcando los dos, a un mismo sector, y sin hacer nada, madre mía, ahí está, se marcan entre ellos, no sé qué, bueno, Soriano ni saltó, ya para Gabriel, ese es Daniel, pasó Chambi, desde afuera, Chambi con zurda, atajadón de Ederson, Oliveira, se va Oliveira, la centro Oliveira, uy, no te lo puedo creer, que ni Meitris le gane, ahí al cabezazo, va a centrar, estrella en Josemi, vaya partido más malo, correo en una mano, saca Soriano, vaya, vaya Henry, imposible, 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 balón del jugador Oliveira, la tiene Caleta Carr, centran, sacan allá, ojo, nos rompieron a centros, y estos jugadores, estos defensores, la verdad, están en la B, en la B, la, Pouden con la pelota, Pouden, abre la Gabriel Jesús, gol, se la comieron, es una mentira este partido, la verdad, derrota, 3 a 1, gol de Voldemort, en el minuto 64, nada que hacer, llegamos al partido, contra el Hoffenheim, después de esa derrota, está horrible, un partido, de verdad, que te desespera, y pues, este partido de ida, de la UEFA Champions League, lo vamos a ver, para el próximo episodio, sí chicos, para el próximo episodio, octavo de final, de este Derby Subs, ese partido contra el City, fue un partido bastante malo, nos rompieron a centro, los defensas estaban, totalmente dormidos, los delanteros, estaban en otro cuento, o sea, el equipo definitivamente, no funcionó por ningún lado, y pues así es imposible, cuando te juegan así, no hay manera, de poder pasar, vamos a ver, como entonces, queda la tabla de posiciones, con esta derrota, nueva derrota, antes ante Chelsea, ahora contra el City, tan solo tres puntos, de diferencia, en la defensa del título, de la Premier League, pero seguimos arriba, nuestro siguiente rival, es el Southampton, que está octavo, ese partido va a ser simulado, evidentemente, y ya no hay más partidos, por liga en este mes, se nos viene entonces, la ida de la Champions, también contra el Hoffenheim, como lo digo, final de Copa, contra el United, así que el próximo episodio, va a estar bueno, por aquí también hay un partido, de la FA Cup, contra el Newcastle, y pues, espero que les haya gustado, este episodio, terminamos así, de manera, un poco mala, bajoneados por esa derrota, pero son las cosas, que hay con el Servi Subs, y aquí les queda, el suspenso, octavos de final, final de Copa, de la Karo Cup, otra final de Karo Cup, para nosotros, recordemos que perdimos, una por ahí, por medio de los penaltis, contra el City, vamos a ver que tal, nos va contra, este, Hoffenheim, y contra el Manchester United, en esta final, hablo de la Champions, y hablo de la Copa, Daniel está enojado, no sé por qué, a ver, comienzan a, el ánimo de Daniel, está infeliz, comienza, hay jugadores que, va a ser muy difícil, retener a todos nuestros subs, y traer a los que nos faltan, esto va a estar complicado, al parecer, Daniel, se ha querido ir, han venido muchos por él, tal vez está hablando, bajo cuerda, con muchos otros equipos, y por esa, esa es la razón por la cual vino, el Real Madrid, el Manchester City, el Atlético de Madrid, y el Leicester, es que vinieron, cuatro equipos, buenos, buenos por él, madre mía, ustedes que opinan, espero les haya gustado este episodio, nos veremos en el próximo, bye.